¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Zarras y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver los cambios de balance que se hicieron. Ya empezamos con el cambio de balance, así que vamos a volver con videos diarios o prácticamente diarios en el canal. O al menos esa es la intención. Ver qué tipos de Axie pueden llegar a funcionar. Ver qué se puede llegar a pensar, qué estrategias o qué composiciones se pueden llegar a pensar en base a lo que ya nos revelaron. Recuerden que estos cambios pueden llegar a cambiar un poquito más en el futuro. Pueden llegar a subir o a bajar alguna carta o agregarle alguna otra carta que acá no esté bien. Pero vamos a ver todo lo que agregaron. Empezamos con el primer Axie Starter revelado. Se arreglaron dos. Bien, tenemos a Chia. Empiezamos a ver las cartas. Tiene un coste 1, 70 de daño, más 10 de ataque cada vez que este Axie es atacado. Bien, con un máximo de 50. O sea, mientras más le peguen, más va a pegar esta carta. Después, Health Nut, 70 de escudo, tarjeta de cualquier aliado, gana 1 de Rage. Sabemos que tiene una característica de tanquear y de soportear las composiciones de Rage. Tiene Believer, que hace lo que hace Believer siempre. Bien, son dos hits que consumen los stacks de Rage hasta tres. Pegan dos hits y cada stack de Rage que consume es un 30% extra de daño que hace. Uy, se me fue. Pangolin, que ataca a todos los enemigos, gana 1 de escudo por cada daño bloqueado. Eso quiere decir que no tiene ningún cap. O sea, es un ataque en área que pega 15. Y además, tipo, por cada punto de escudo que le hayan sacado a los rivales, para decirlo de cierta forma, se va a poner escudo él mismo. Llegando a ponerse tranquilamente, o sea, 45 más de escudo, dependiendo si tiene plumitas y un montón de cosas que ya vamos a ver que las plumas están. Pero, recontra bien. Después tenemos Pangolin Slayer, ataca a todos los enemigos, más 1 de escudo por cada daño que no haya sido bloqueado. Eso quiere decir que es contrario al otro. Si el otro sí le pega escudo, se pone escudo él. En este, si no le pega al escudo de los rivales, se pone escudo él. Después tenemos Rocky, perdón, Rocky Skull. Es más 1 de Rage a todos los aliados, gana 1 de Rage si este Axie tiene más de 30 de escudo. O sea, sería tirar o Pangolin Slayer o Pangolin, tipo, simplemente para poder juntar escudo. Y además, tipo, te va a dar 1 o 2 de Rage. Después tenemos la Runa, que es más 1 de Rage a todos los aliados. La primera vez que este Axie pierde 30 de escudo cada turno, hay que ver si se activa también con el hecho de, tipo, que empieza tu turno y que se te sale todo el escudo que tenías. Porque eso estaría bastante interesante, tipo, ponerte un poquito de escudo, no sé, ponerle Bumpy, por ejemplo. Y capaz que llegas a 30 de escudo o ponerle alguna que otra cosita y capaz que con eso llegas. Entonces, empieza tu turno, no te pegaron, se te van los 30 de escudo, pum, 1 de Fuglia. Después Pangolin Shard, para ataques de multihlip o AOE. Dice, 1 de escudo por cada daño ocasionado. Un cap de 30 de escudo. Así que, lo mismo, o sea, tanto para Pangolin Slayer como para Pangolin. Literalmente le pones esto y daño vas a hacer sí o sí. No dice que no tiene que ser escudo, no dice que tiene que ser, tipo, bloqueado o inbloqueado. Así que es, tipo, todo daño que vas a hacer, te pones escudo. Después, tenemos un falso del de sangre acá. Es otro Axie starter, en este caso, Bink. Bink, se ve o parece que en esta season buscaron ir por las bestias. Vamos, creo que vamos a tener, tipo, Axies nuevos durante todas las seasons. Por lo menos 2 o 3. Por una cuestión de que también hay que subirlo de nivel. Supongo que los Reiki gradiarros no nos van a dar, tipo, nivel máximo. Entonces, hay que juntar medallas, cajitas, etcétera, etcétera. Me parece bien, a mi parecer. Porque estás dando, tipo, nuevas herramientas y las estás introduciendo de a poco en el juego. Lo cual está bien. También, me gustaría que agreguen un poquito más de variedad. O sea, que no sean dos orientados a Rage solamente. Sino que pongan, no sé, uno para plumas, uno para Rage y uno para veneno. Como hicieron antes. Bueno, antes no hicieron así, ¿se entiende? Y así, tipo, vayan agregando. Uno para burbujas, uno para esto, uno para el otro. Tipo, que te dé variedad en varios arquetipos y no solamente en Rage. Tenemos la runa de Bink. Dice, este Axie, o mejor dicho, las cartas de curación de este Axie, dan uno de Rage a los Axies aliados que tengan menos de 4 stacks de Rage. Bien, importante que tienen que tener menos de 4. Tiene Pupi en los ojos y de tarjeta de cualquier aliado. Más uno de Rage, Purify uno. Purify es, si yo creo que Purify es sacar las cartas de Curse. O sea, sacar Jhinx, sacar Confuse, etc. Luego tenemos Pupi de Boca. Esta carta es nueva porque tiene 3 Pupis. Recibo, cuando estés jugando con ahí, tira Pupi y decís cuál. Limit 1. Más uno de Rage a todos los Axies aliados. Robas 4 cartas si tu equipo tiene un Axie en Rage. O sea, en Furyform, bien, que ya haya llegado a los 10 stacks. Entraban en Furyform. Después, Pupi de Orejas. Cura a todos los aliados. Igual al 20% del ataque que haya pegado. Y Purify 2. Después, Toy Ball. Target the lowest HP enemy. O sea, tarjeteas al enemigo con el menor HP. Y aplicas dos turnos de Tau. Entonces, básicamente, un Pocky. Decisionemente, es Pocky. Después, Cone Shell. 65 de curación. Tarjeta a cualquier aliado. Simplemente una curación. Y después tenemos Sheeva en la cola. Que mientras menos vida tenga el Axie, más daño va a hacer. A Bubba. No sé exactamente qué le hicieron. Realmente. Le ven haber bajado 5 de daño en las cartas. Bueno. Sparky. Más uno de Rage a todos los aliados. Pega 65. Foxy. Más dos de Rage. Pega 65. Otro Foxy más. Dos de Rage. Pega 65. Bubba Brush. 80 de daño. Tiene Retain. Inflige 85% de Splash Damage en Furyform. O sea, el Splash Damage es. Si igual le pegas 100 al Axie adelante. Y es 85%. Se le vas a pegar 100 al de adelante. Y 85 a los otros dos Axies. Bien. Entonces, como estás en Furia. Tipo es 80 más el 50%. Más si tenés el daño en la runa, etc. Para mí Rage. Sobre todo en Early Season. Va a ser una composición que esté muy bien. Sobre todo porque. Tipo. Bubba es un buen Axie. Y agregaron varios soportes. También son bastantes buenos. Entonces. Se van a poder hacer cositas. Bien. La runa de Bubba. Si no la tocaron. Está muy bien. A ver. Hasta la ronda 4. Cuando empieza tu turno. Ganás uno de Rage. Sigue igual. Más 20 de bonos de daño en Furyform. Creo que sigue igual. No sé si antes era más daño extra. Pero realmente me sigue pareciendo que está muy bien esta runa. Después. Rain Dagger. Tipo. Se la puedes poner a cualquier carta. Ganas uno de Rage por cada energía gastada. Tenemos Forest Hero. Coste 2. 125 de daño. Pero va escalando. Porque dice. Más 3 de ataque por cada energía gastada. Cada vez que un aliado ataca. O más 6 de ataque si este Axie ataca. O sea. Cada vez que atacas con este Axie. Son 6 de daño. Cada vez que atacas con un aliado. Son más 3 de daño esta carta. Y después tenemos Persimmon. Coste 1. 65 de daño. Uno de Rage. Y Cleanse 4 veces. Vamos a ver ahora. Los cambios que hicieron. Agregaron un par de palabritas. Tenemos Ambush. Que Ambush es básicamente. Pegar atrás o adelante. Lo simplificaron. Porque antes. Todas las cartas se dan. Target the Closet. O the Fortress Enemy. No sé qué. Ahora es Ambush. Listo. Significa eso. O sea. Es como que vos sabes que. Y Mishal significa que si es la primera carta que tiras. Ahora lo mismo. Pero con Ambush. Que tipo. Pega adelante o atrás. Después. Dispel. Hicieron una corrección en esto. Y es que. Un Dispel. Remueve. Un Debuff. O un turno. De un Debuff. Bien. O un. Te dejamos. Un Stack. O un Turno. Entonces. Vamos a ver cartas que dicen. Ocho Dispels. No es que la hayan buffeado. Quizás sí. Pero tipo. Lo pudieron. Fraccionar. Porque antes. Tipo. Un Dispel. Te creo que te sacaba. Tres Turnos. De cosas. Entonces. Nada. Se dijeron. Uno a uno. Y ya está. Cleanse. Lo mismo. O sea. Un Cleanse. Te saca un Stack. O un Debuff. Pero no es que. Te saca todo. Te saca solamente un turno. Después. El Turn Timer. Pasaron de 60 segundos. A 45 segundos. Las partidas van a ser más cortas. Van a ser menos tiempo para pensar. Vamos a ver cómo afecta esto. Porque realmente. Para mí. Tienen que poner un Time Back. En el cual vos toques. Y por ejemplo. No sé. Una vez por partida. Puedas pedir 30 segundos. Sexta. Porque. Quizás hay veces. En las que necesitas pensar una jugada. O necesitas hacer. O hay composiciones. En las que. Si pegas. Y generas plumas. Y tienes que tirar todas las plumas. Y tienes que tirar el Cotto. Después. Removieron el Free Keep del Turno 2. Ahora contra el que vaya segundo. No va a tener el Free Keep. Energy Fragments. Ahora cambiaron la mecánica. De los fragmentos de energía. Ahora si te sobra por lo menos. Una energía. Vas a tener un fragmento extra. Por ejemplo. Si vos te sobran energía. Pasabas el turno. Se transformaba en un fragmento. Ahora si te sobra una energía. En vez de generar uno. Va a generar dos. Pero si tienes dos. En vez de generar cuatro. Va a generar tres nomás. O sea. Es uno extra. No importa cuántas energías te hayan sobrado. O al menos eso es lo que yo creo. Dice. Update Change. Turnage Fragments. Recade. Ok. Como cambiaron el sistema de fragmentos de energía. Van a cambiar también. El. El rampeo. De las energías. Ahora. Para llegar al primero. O sea. Para llegar a cuatro energías. Vas a necesitar doce fragmentos. En vez de quince. Para llegar. A cinco energías. Vas a necesitar de dieciséis. Para llegar. Y bueno. Veinte. Veinticuatro. Y veintiocho. Y además. En el primer rampeo. Ya vas a robar una carta extra. O sea. En vez de robar cinco. Vas a robar seis. Bueno. Está bastante bien. Después. Rage. Ataca. Los ataques infligen más uno de daño. Por cada stack. Recibe uno de daño extra. Por cada stack. Cuando la ataca. En tu turno. Cuando tenés diez stacks. Consume los stacks. De rage. Y es donde entra el Fury Form. Creo que no le cambiaron nada. Me parece que no le cambiaron nada. Fury Form. Más una energía. Robas una carta. Creo que lo de robar una carta es nuevo. No me acuerdo. Inflige cincuenta por ciento de daño. No puede generar fragmentos de energía. De la Axie que está en rage. Y no puede generar stack de rage. O sea. No puede ganar rage este Axie. Las plumas. Las plumas es muy interesante el daño. Porque o sea. El daño sigue siendo igual. Tipo. Cada vez que pegas un hit. Te aumentan uno el daño. El máximo stack de plumas es diez. Y el máximo stack de daño es veinte. Pero ahora las plumas se cargan con los ataques. Tipo. De los Axies aliados. Fíjense que dice. Cada hit. De este Axie. O ataques. De otros aliados. Con plumas. Añaden más uno de daño. O sea. Ahora con el Axie de front. Tipo. Si tiene plumas y pegas. Puedes cargar al back. Y al mid. O sea. Se cargan todos en simultáneo. Según lo que yo entiendo de acá. ¿Bien? Puede ser que no. Pero yo entiendo que sí. Bleed. Pierde doce de HP. Cada vez que este Axie juega una carta. Pasó de quince a doce. Cuando el turno termina. Si este Axie no perdió de HP del Bleed. Pierde un Bleed. O sea. Que si vos jugaste una carta. Y tenés veintisiete stacks de Bleed. El turno que viene vas a estar teniendo veintisiete. Porque perdiste vida con el Bleed. Deathmark. Hace Pure Damage. Por los ataques. Cada vez que un enemigo juega una carta. Recibe doce de Pure Damage. Por cada Energy Cost. O sea que. Es un buen recurso para jugar contra las composiciones de escudo. Que le queremos hacer Pure Damage. Cleanser. Prevent one stack. Tipo. Previene un turno o un stack. O sea. Si una carta de Poison. Te tiene que poner cinco stacks. Y vos tenés cuatro Cleanser. Te va a consumir los cuatro Cleanser. Y además te va a poner un Poison. Que es el que sobraba. ¿Bien? Después dice Snake Shark. Le hicieron un cambio. Básicamente va a durmérgico. Ojo. Se habrán dado cuenta. Dice. Si esta unidad no muere en seis turnos. Inflige daño a todos los enemigos. Igual a 1.5. De la base del escudo de Snake Shark. No puede ser despeleado. Ahora vamos a ver el cambio que le hicieron Snake Shark. Más adelante. Gu. Tiene Retain. Dice. Si puede. Va a consumir un fragmento de energía. Y se exila. Tipo. No va al Vanish. Tipo. Se exila. Para no favorecer a las combos de tocas. Caso contrario. Si puede. Va a consumir. Un. Si. Una energía. Básicamente. Bien. Ahora. Mi duda es. Tipo. Vos Gula. Puedes usar siempre. El efecto este. Se hace. Cuando robas la carta. Cuando empieza tu turno. O simplemente cuando la jugas. ¿Qué pasa si yo justo rampie. Y no tengo ni fragmentos de energía. Ni tengo energía para consumir. O sea. Son pequeñas interacciones. Que tengo dudas de cómo funciona. Bien. Después dice. Pull. Retain. Tarjeta a cualquier enemigo. Inflige 10 de daño. Y dispelea 3 veces. El dispel es lo mismo. O sea. Un dispel. Te saca un debuff. Si te dispelean 3 veces. Te van a sacar 3 cruces. Prayer. Retain. Tarjeta a cualquier aliado. Purify 1. O sea. Sacas una carta de curse de tu deck. Y además. Climceas 3 veces. Las plumitas. Pasan a pegar 10. Creo que antes pegaban 5. Si me equivoco. Pasan a pegar 10. Tienen retain. Tienen ambush. O sea. Le puedes pegar al axe adelante o al de atrás. Y bueno. Tiene vanish. Lo cual yo creo que con pos de topas. Con plumitas. Va a estar muy bien. Forest Wrap. Tiene retain. Clean sea 2 veces. Y cura todos los axes. Dice. Initial. Si es. Perdón. Si cualquier aliado no tiene un debuff. Le aplica el 10. O sea. Ahora para que aplique el slip. Tiene que ser sí o sí initial. Después tenemos Forest Wrap. Que tiene retain. Ambush. O sea. Le puedes pegar adelante o atrás. No puedes pegar al del medio. Ya no le puedes pegar al que vos quieras. Dice. Inflige 70 de pure damage. Sigue siendo pure damage. Pero ahora en vez de ser más 15. Es más 10. Por cada otro Forest Wrap. Que tengas en la mano. Pasamos con la carta de bestia. Confident. Sigue siendo lo mismo. O sea. Solamente agarraron la aclaración del cleanse. Que pasa a ser 2 cleanse. Todas las cartas de bleed. Ahora en vez de 4 turnos de bleed. Son 6 turnos de bleed. Esto es una locura. Chubby. Ataca a todos los enemigos. Aplica 6 turnos de bleed. Recordemos que encima. Si vos pegás con ese axe. Y el turno que viene. No se te van a descontar los bleed. O sea. Vas a seguir teniendo blitz. Goda. Costa 1.60 de daño. Destruye un fragmento de energía del rival. Y añade un goo. A la pila de escarte. Se ve que sacaron la temática de los voids. La sacaron al pingo. Ahora son todos woos. Bien. Los target que tengan sangrado. Le va a hacer más 20 de daño. Caso contrario aplica 6 de sangrado. Little Ganch. Coste 2. 140 de daño. Más 1 de rage. Por cada aliado vivo. Incluido invocaciones. Arco y Herbil. Ahora hacen lo mismo. Atacan todos los enemigos. Detect 1. O sea. Detect es desactivar un secreto del rival. Dice. En enemigos con secretos. Más 10 de daño. O sea. Una carta de daño en área. Hace 25. 25. Y 25. Lo cual está muy bien. Tipo. Es una carta que pega bastante. Tengamos en cuenta que hay otras cartas. Tipo Gile o Catfish. Creo que pegan 20. Si no me equivoco. O ya hay algunas cartas de Aue. Que incluso pegan. Bastante poco de base. O sea. Erwin. Tienes que tener bastantes cosas en la mano. Vas bastante bien. Bien. Pero están bastante bien para cartas de Aue. Shower. Me hubiera gustado igual que Arco lo hubieran dejado como estaba. Porque eran dos cartas completamente diferentes. O sea. Gervil es para una compo de Aue. Arco quizás es más para una compo lineal. Sentía que le daba. Tenía como más identidad de Arco en ese momento. Shower. Lo mismo que Ñan. Risky Beast. Iniciar más 30 de daño. Y le aplica 3 turnos de sangrado a sí mismo. Y bueno. Sheeva sigue siendo exactamente lo mismo. 2 de daño. Perdón. 2 de energía. 140 de daño. Un stack de Rage a todos los Axies. Y más 1 por cada 25% de vida faltante. Cliffish consume hasta 4 hojas. Para pegar 3 hit random. Más 8 de daño por cada hoja consumida. Bien. Coste 1. 18 de daño. Si no me equivoco quedó prácticamente igual. Antes me parece. Quedan más 10 de daño por cada hoja consumida. Si no me equivoco. Si no me fallan las cuentas. Entonces están más o menos igual. Bambú Spear. Coste 1. 60 de daño. Una hojita. Y dice. Más una hojita por cada otro Spear. En tu deck. A los Axies que tengan hojitas. Bien. Perdón. A los Axies que tengan Spears. Creo que era más o menos igual realmente. Habrán hecho algún cambio en la descripción. Después. Beach. Coste 2. 80 de daño. Pero para. O pierde 15% de la vida actual. E inflige. Como bonus de daño. 1 por 2 de la vida que perdió. Y si es initial. Tipo. Si es la primera carta que usas. Tiene de deck 4. O sea. Le saca 4 secretos al rival. Ahora. Esto parece poco. Pero si nos ponemos a ver. Tipo. Es como que. 15% de vida. O sea. Cada 100 de vida. Son 15 que te consumen. Ponele que tenés 300. Te va a consumir 45. Eso quiere decir. Que va a pegar 90 de bonus de daño. 90 más 80. Son 170. Con una carta de coste 2. Que además tiene de deck. O sea. Si estás jugando. Contra una combo de sustain. Ponele. Le sacas. El twin tail. Le sacas el indial star. Le sacas que yo. El skilly spoon. Le sacas. Cualquier cosa que tenga. Bien. No se. Me parece. Está muy bien. Tipo. A falta de ver. Cómo se desarrolla. En el vendo. Me parece que es una muy buena carta. Incluso. Como win condition. Para composiciones de sustain. Son axis que van a tener. Casi siempre la vida al máximo. O teóricamente deberían tenerla. Parece que está bastante bien. Rosebat. Tarjeta a cualquier aliado. Aplica 10 cleansers. 10 cleansers. O sea. Es una banda. Me gusta mucho. Tipo. Era como que antes no tenía una utilidad muy clara. Ahora tipo 10 cleansers. Es una basada. Pero me gusta. Bidens. Tarjeta a cualquier aliado. Lo cleansea 8 veces. Y tiene más 2 hojitas. Igual. 8 cleansers son prácticamente. Los 2 cleansers que eran de antes. Bien. Así que. No es tanto. Mint. Le pone escudo a todos los axis. Más 3 cleansers. Bien. Con esta escudo. A jugo a OE. Lo mismo de siempre. Cattle. Coste 1. 60 de curación. Tarjeta a cualquier aliado. El próximo turno aplica 3 turnos de taunt a sí mismo. Ya no son 4. Son 3. O sea que tenés que tirar. Si o si. 2 Cattails. Para tener 3 turnos de taunt. Si no. Vas a tener solamente un turno de taunt. Bien. Después tenemos Rift y Fish. También Initial. Más 30 de daño. Y aplica 3 turnos de blitz a sí mismo. Después tenemos Cisla. Que pega adelante o atrás. Si está debuffeado. Cleansea 4 veces. E inflige más 15 de daño. Si no está debuffeado. Más 4 cleansers. Bien. Se va adaptando en base a lo que tengas o no tengas. Oranda. Tarjeta a cualquier enemigo. Dispel 5. Anemonas. Hicieron un cambio. Tiene ambush. O sea. Pega atrás. O pega adelante. Cuando se juega. Tiene menos 10 de ataque. O sea. El primero pega 80. El segundo pega 70. 60. Etcétera. Dice. Cada vez que un enemigo muere. Más 20 de ataque. Puedes tener Anemonas en todos los axis. Y cuando muere un enemigo. Pum. Más 20 de todas. Pum. Más 20 de todas. Está bueno. Me gusta. Me gusta el cambio. Para mí. Debería ser. Por lo menos más 30. O más 25. Para mí le falta un poquitito de roja. Pero ten en cuenta que. Si hay Anemonas que no usaste. Van a pegar 100 ya de base. Una costumbre que pega 100. Así que. Tampoco me parece tan mal. Koi. La cambiaron. Le pusieron an ambush. O sea. Bueno. Pega adelante o atrás. Yo ya estaba. Pero dice. Consume hasta dos burbujas. Inflige 15% de splash damage. Por burbuja consumida. Lo cual es un montón. Porque si nos ponemos a pensar. Que es el 30% de 145 que pegue. O sea. Todavía va a pegar un poco más. Con él que pega 150. Para hacer números redondos. El 30% de 150. Serían unos 45 de daño. Si no me falla el cálculo. O sea. Que serían. 150 de daño. Más 45. Más 45. Lo cual es. Un muy buen value. Bien. Por una carta de costeo. Son casi 240 de daño. Si no me equivoco. Por una carta de costeo. Lo cual está muy bien. Además de pegarle invocaciones. Después. Little low. Ojito a esto. Ambush. Le puedes pegar al Axie adelante. Le puedes pegar al Axie atrás. Dice. Inflige un hit. Este Axie. Los Little low de este Axie. Perdón. Ganan un hit. Un máximo de 5 hits. Antes creo que el máximo era 6 hits. Si no me equivoco. O es el hit extra. O no. Es el hit base. Más los 5 hits extra. Ok. Son 6 en total. Listo. No dije nada. Todos los Little low son iguales. Le pegan adelante o atrás. Así que. La posición más segura. La establecieron en el medio. Trump. También Ambush. Inflige 4 hits. Trump está muy bien. También. Pega 2 hits. Más una plumita. Más una plumita. Por cada otro spear que haya en tu deck. Y se lo da a los aliados. Evidentemente que tienen spears. Después. Kestrel. Inflige un hit. Dispeléa 3 veces ese hit. Por cada hit. Bien. Por cada 3 cartas más que tengas en la mano. Haces un hit extra. O sea. El primero 30. 60. 90. 5. 20. Etcétera. Depende de cuántas cartas tengas. Después tenemos Winhorn. Que es prácticamente lo mismo. O sea. Son 4 hits random. Cada vez que. Este Axie mata a un objetivo. O le pega a alguien que tenga menos del 50% De la vida. Debería ser que a alguien que tenga menos del 50% De la vida. Literalmente. No sé por qué le agregaron las partes. Sabes que te mata. Pero bueno. Añade un Feeder Dagger a tu mano. Después tenemos Feeder Fang. Que también es Ambush. Consume hasta 3 plumitas. E inflige 4 hits. Más un hit por cada plumita consumida. Feeder Fang. Creo que sí. Es exactamente lo mismo que antes. Solamente que ahora pegas adelante o atrás. Lo cual está muy bien. Porque mejora muchísimo las composiciones de Triple Little Owl. O sea. Va a estar excelente. Gecko. Se ataca a sí mismo. Básicamente le enviaron 3 cleansers. Sigue siendo lo mismo. Razor Bait. Le agregaron 6 turnos de Bleed. Curve Spine. También 6 turnos de Bleed. Cropped. 6 turnos de Bleed. O sea. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Skily Spear. Le agregaron la pequeña corrección. Que le agregaron a los otros Spears. Skily Spoon. Dispelea 6 veces ahora. Gila. Ataca a todos los enemigos. Más 3 de daño por cada stack de Poison. Pero. El máximo es 75. O sea que técnicamente. Cuando llegas a 25 stacks de Poison. Es cuando das el daño máximo de Gila. O sea. 25 es lo máximo. Si tienes 25 stacks. O si tienes 40 stacks. El daño de Gila va a ser el mismo. Bien. Y Snake Sharp. Vas a hacer una coste 1. Con 50 de escudo. Ya no es curación. Tarjetea a cualquier Axie aliado. Aplica Snake Sharp. Dice. Pierde HP. Igual. Al escudo base. O sea. Si te tiras esta carta con 50 de escudo. Va a ganar el Snake Sharp. El efecto de Snake Sharp. El rival. El Axie aliado. Perdón. Pero este Axie que tiene Snake Sharp. Va a perder los 50 de vida. O. Depende si lo pones un Charm. Va a perder 60. Bien. Vamos con las cartas de bicho. Tenemos Squirted. Coste 0. 10 de daño. Le agregaron un poquito ahí. Y dice. Consume hasta 60 de escudo. Y hace monos de daño. Igual al 50% del escudo consumido. O sea. Si consume 60. Va a ser 30 de daño extra. Bien. Me parece que estaría bien. Porque igualmente. O sea. Squirted es una carta de coste 0. Que es la única carta de coste 0. Que pega. La puedes vanillar. Aunque vamos a ver. Ahora el fracito de Vanish. Que no sigue siendo Vanish. Así que. Nada. Pasamos con las runas. Tenemos Blutid. Que los ataques. Van a generar un fragmento de energía extra. Por cada energía gastada. Y además. Si el Axie no tenía Wig. Le aplica Wig. ¿Qué pasa? Puedes hacer un combo bastante bueno. Por ejemplo. Te tiras un Rosbach. Y esta runa te sale gratis. Prácticamente. Así que. Está bastante bien. Y me parece que va a ser una runa. Que ahora se puede llegar a usar. Bien. Dominar Predator. En los enemigos que tengan sangrado. Los ataques infligen más. 10% de daño. Y te curas 12 de HP. En los enemigos que no tengan sangrado. Le vas a aplicar 3 turnos de Blit. Pangolin Scale. Puede ganar escudo ahora. Pero el 20% de reducción de daño. Solamente va a ser para cuando le hagan daño. Que no sea bloqueado. O sea. Que no sea con escudos. Giant Bubble. Sigue siendo exactamente igual. Solamente que ahora. Si se muere el Axie. Un 50% de la Giant Bubble. Que tenía el Axie. Se van a pasar a los aliados. Bien. No sé si es. Tipo 50% a un aliado. Y 50% a otro. O es el 50% total. Pero creo que si es 50 cada uno. Tipo. Es como que. Te matan a win condition. No pasa nada. O sea. Puedes expresar esas burbujas. Puedes jugar un poco más. Más risky. Más arriesgado. Después tenemos. Turbby Fighter. Solo. Sigue consumiendo un 25% escudo. Y pega 1x3 del escudo consumido. Bien. Está bastante bien. Me parece que lo bugearon un poquito. Si no me equivoco. A Tate Program. Por una cuestión de los fragmentos de energía. Le cambiaron un poquito. Ahora genera solamente un fragmento de energía. Cuando recibe 75 de escudo o más. Bien. Y además. Bueno. Recibe un 15% de escudo extra. ¿Qué pasa? Me parece que Sustain no está muerto. Por una cuestión de que. Cambiaron el tema de los fragmentos de energía. Pero por ejemplo. Ahora los Wu. Les sirven para controlar la energía del rival. Entonces. No sé hasta qué punto. Este mal es Sustain. La Chubene. Las curaciones y escudos de este Axie. Generan. Perdón. Tienen más del 15% de stats. Y aplican 2 cleansers. Las cartas que sean Single Target. Van a aplicar 2 cleansers extra. Esto es para que Mint. Merry. Pinser. No sean tan tan fuertes. Después tenemos Healing Force. Cuando empieza tu turno. Los aliados se curan 8 de HP. E inflige 4 de daño por cada aliado vivo. Bien. 4 de daño a todos los rivales. Por cada aliado vivo. Me gustaría saber si las invocaciones también cuentan. Después tenemos Heaven Seco. Dice. Después de que este Axie ataca. Todos los aliados reciben más 20% de bonos de daño durante ese turno. Y solamente una vez por ronda. Cuando usas un skill o un secreto. Los Axies aliados ganan 20 de escudo. Bien. Regenerator. 4 cleansers. Cuando empieza tu turno. Te curas un 10% del HP máximo. Bien. Después. Feather Dagger. Está muy bueno el cambio que le hicieron. Dice. Cuando empieza tu turno. Más 2 plumitas. Una vez por turno. Cuando llegas a 10 plumitas. Consume 3. Para darte 3 Feather Dagger en la mano. Bien. Ya no te da todas las que puedas. Te da 3. Pero. Dice. Feather Dagger. Pega 2 hits. O sea. Es como si te dieran 6. Me gustaría saber también. Si todas las Feather Dagger. Del Axie. O de la compo. Pegan doble hit. Cuando tenés Feather Descent. O son solamente estas. Porque si son todas. Tipo. Va a estar rotando. Bien. Después tenemos Brutal Claw. Solo. Los enemigos que tienen sangrado. Los Single Attack. Y los AoE Attack. Crean una Blood Turn. Dice. También dobla. Los turnos de sangrado. En objetivos que tengan. Menos de 10. De sangrado. O sea. Si tenés 9. Vas a pasar de tener. 18 turnos de sangrado. Alguien te lo va a sacar. ¿No? Tipo. Magoja. Y supongo que el. No es lo que le da acá. Pero el Blood Turn. Yo supongo que será exactamente igual que ahora. Que hace como 15 de daño en área. A todos los rivales. Luego tenemos. Green Mirror. Red Mirror. Y Blue Mirror. ¿Qué es esto? Para mí. Es una genialidad. Tenemos. Green Mirror. 60 de escudo. Eh. Perdón. Curación. De 60. Red Mirror. Ataque de 70. Y Blue Mirror. Escudo de 65. Entonces. Vos esto se lo pones. A cualquier carta. Por ejemplo. Si lo pones. Red Mirror. Se exila esa carta. Y te viene un Red Mirror. O sea. Se te reemplaza. ¿Cuántas veces nos pasó? Que por ejemplo. Estamos armando una compu. Hemos un Axie barato. Pero qué sé yo. O sea. Es perfecto. Pero tiene Indian Star. No sé. Imagínate un Axie de Rage. O un Axie. No sé. Triple Nude. Que. En los ojos tiene Cucumber. Pero en la espalda tiene Ronin. Y en los cuernos tiene Little Branch. Y decís. O sea. Sería buenísimo. Pero tiene Cucumber en los ojos. Bueno. Le cambiás el Cucumber. Por una carta de 70 de daño. ¿Entendés? Entonces. Listo. Te quedó un Axie. Muy bueno. Tú gastaste puntos. De. De. De Potential Points. Que podrías haber usado. En algún champ. Para que genere Rage. En algún Cleanser. En algún Dispel. En cualquier cosa. En algún Retain. Pero bueno. Te pudiste comprar un Axie. Tipo. Floor Price. Que lo único que tenía. Era una carta defectuosa. Bien. O sea. Como Cucumber. O por ejemplo. Para composiciones de. De sustain. De composiciones de curación. Tipo. 65 de escudo. Está bien. Por ejemplo. Capaz que te dé un Axie perfecto. Y justo está en la frente. Que capaz que no te interesa tanto. O sea. Capaz que justo tiene. No sé. Winfor en la frente. Ponele. Y decís. Che. Tengo este Axie. Pero. Si le pongo un Blue Mirror. Que quizás me sirve. O para Axie que ya tengas en tu Wallet. Capaz que decís. Che. Mirá lo que tengo. O sea. Tengo un buen Axie. Que quizás. Si le saco esta carta. Sustain. Que justo quedó. Porque tenía un Axie de 2. Y le pongo un Red Mirror. Quizás me sirve mucho. Entonces me gusta mucho. Bien. Bueno. Nada. Hacen eso. Blood Pack. Para cartas de Single Attack. Aplica Deathmark. Pero al mismo se aplica 3 turnos de Sangrado. O sea. Es como que le pones Deathmark al rival. A coste de que tu Axie tenga Sangrado. Wise Age. Menos 15% de stats. Para cartas de Cud y de Curaciones. Cleanse a 2 veces. Y en cartas que sean Single Target. Cleanse a 2 veces más. Black Sage. Dispelea 1 vez. Menos 15% de daño de ataque. Dice cartas que sean Single Attack. Dispelea 3 veces extra. Bien. Ah. Y tenemos una página más. Pensé que ya terminaba. Tenemos Earth Stamp. Sacaron el Moon Stamp. O sea. La posición más segura. 100% es la posición del medio. O sea. Si querés tenerlo tu card. Y lo tenés que tener en el medio. Tenemos Earth Stamp. El objetivo va a ser Random. O sea. Se lo vas a poner una carta de Single Attack. Que te va a pegar a Random. Más cualquiera. Bien. Más 15% de daño. Si le pegas a la Axie. De atrás de todo. Porque si. Sun Stamp. Ambush. O sea. Con el Sun Stamp. Ahora pegas adelante u atrás. La que vos quieras. Inflige. Menos 10% de daño. Energy Drink. Ahora ya no tiene Vanish. Tiene Exile. El 25% de Stacks extra se queda. Mantis. Descarta una carta Random. Por cada energía gastada. O sea. Sanda es la única carta de costeo. Esa la que se le puede poner. Si no me equivoco. Dice. Descarta una carta del rival. Prioriza la mano. Si no tiene nada en la mano. Vas a descartar algo de la pila de Rob. Bien. Y por último. Red Change. De planta. Para cartas de curación y de escudo. Más 20% de Stats. Cleanse a dos veces. Y tiene un bonus de Cleanse. En cartas de Single Attack. Para que Mint. Merry. Pinser. Etcétera. No sean tan fuertes. Bien gente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda. Cualquier consulta. Me la dejan abajo en los comentarios. Espero que queden su like. Se suscriban. A la campanita. Y no se olviden usar el código de Sarraf. En la tienda. Bien. A mi gusto. Me faltaron algunos cambios en cartas. Tipo Kingfisher. Serastes. The Last One. Post Fight. Excel. Tipo cartas que no se usan. Y que no se están usando. Y yo creo que. Necesitamos algún cambio potente. Tipo. En la estructura del juego como tal. Estamos balanceando sobre lo balanceado. Sobre lo balanceado. O sea. Necesitamos mecánicas nuevas. Cartas nuevas. No sé. Que durante una season. Las peleas en vez de ser de 3 axis en D4. No sé. Cosas por el estilo. Me gustaría ver algún cambio interesante en el core. Bien. Gente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda consulta. La dejen abajo en los comentarios. Ya se los dije. Todos los quiero un montón. Nos vemos. En el próximo día. Chau.